Estamos preparando un evento recreativo que se va a realizar el sábado 24 en la instalación nuestra, en la cancha nuestra del Club Social Deportivo Mar de Ajó. Vamos a instalar ocho canchas, la verdad con una cantidad de escuelas importantes. Ocho escuelas vienen a participar de un encuentro, del segundo encuentro, ¿no es cierto? Que organizamos nosotros, el Club Social, con la Escuela de Fútbol de JJ de la Articochea. Y la verdad, contento porque más o menos van a venir alrededor de 500 chicos. Así que es todo recreativo, ahí no hay tabla de posición, no hay goleador, no hay nada. Es para que el chico se divierta, conozcan otras escuelas y pasen un día en familia, que venga el tío, que venga el abuelo, que venga la tía, todo en familia. Y bueno, la verdad que esperemos que salga igual que el primero que hicimos, la verdad que el primero fue una prueba piloto, lo hicimos con poca escuela. Bueno, ahora ya somos ocho. Y bueno, la verdad que espero que nos toque un día lindo, con sol, frío seguramente, pero basta que esté el sol. Así que el que quiera acompañar va a haber servicio de bufé, se va a cobrar una entradita de 85 pesos para los mayores, los chicos no pagan. Así que bueno, y al finalizar el evento se va a entregar un diploma a cada chico, que se va a llevar un recordatorio de haber pasado por el segundo encuentro de la escuela nuestra. Así que bueno, ya estamos también preparando el resto de los viajes que queda de acá a fin de año.